¡Hola, chavos, chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. Y el día de hoy tenemos una persona muy especial para mí, personalmente. ¿Cómo de que no? Tenemos el día de hoy aquí al señorito Mosks. ¿Cómo de que no? ¡Ok! ¡Eh! ¡Hola! Siempre dicen que son especiales, o sea, este... La gente siempre dice, ¡ay! Bien especial, que no sé qué... Es como, ¡ay! Este, no es especial en Yoda, que está atrás. Sí, al menos para mí... Se movió, de hecho se movió en Yoda, ¿eh? Ahí en su lado. Ahora lo voy a voltear. Ok, pues van a ser unas cuantas preguntas. No es examen de universidad, no es examen de admisión para nada. Solo son unas cuantas para no quitarte mucho tiempo. Ok, dale, dale. ¿Qué significa Mosks? Uy, a ver, ¿es una historia larga? Bueno, no larga, pero la verdad me da pena contarla. Este, pues básicamente, o sea, más que una respuesta es un consejo, mano. O sea, no se pongan nicknames cuando tienen menos de 15 años. O sea, es una mala idea, porque de repente salen cosas horribles como el mío. La historia es... Pues yo desde muy morro estoy como en internet, ¿no? O sea, desde morrillo. O sea, como que abrí YouTube y dije, ¡oh, guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es este video de Mario Bros tan cagado que me hizo reír, no? O sea, y en realidad, pues nada, o sea, desde muy morrillo estoy. Y mi segundo canal, que tuve como por ahí de los 12 años, se llamaba de que Mother of Zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque chinga tu madre, o sea... ¿Por qué no? O sea, porque alguien de 12 años dice, ¡ah, pues qué nos gustan los niños, las mamás y los zombies, ¿no? Entonces dije, ¡ah, pues me voy a poner en moda los zombies! No, en ese entonces estaban como de moda los memes, o sea, de hace mucho tiempo, que eran los dibujitos estos en blanco y negro, los que entró el Face, de que la cara de me gusta y cosas así como bien random, del internet ya antiguo. Y entonces, pues había un meme que precisamente era Mother of, que era como una carita con dos lentes de que se trabajaba. Y entonces dije, ¡ah, pues me voy a poner Mother of Zombies, ¿no? Porque el zombie, pues no sé, ni me gustan los zombies, la neta. Así es chile, no me gustan los zombies. Pero en el momento era como, ¡ah, pues está cool, ¿no? Están chidos los... Ah, está chido. Este, entonces pues ya, o sea, se me hizo una excelente idea ponerle así al canal, pero el nombre era larguísimo. Entonces no cabía como en el banner, ¿no? De YouTube, o sea, había que escribir un chingo y algo... Nunca cabía, cabía, o sea, no se leía. Y entonces dije, ¡verga, qué hago! A ver, bueno, pues voy a poner nada más como las siglas, ¿no? Entonces de que era la M de Mother, la O de Off y la Z de Zombie, ¿no? Entonces dije, ahí ya éramos, ¿no? Entonces dije, ¡ah, pero como que le falta algo, ¿no? Y dije, ¡ah, pues le voy a poner las iniciales de mi nombre! O sea, ahí así como se me ocurrió, ¿no? Entonces es Carlos Suárez, entonces Mosques. Y pues en ese entonces no piensas, ¿no? Así como de que existe más gente que va a pronunciar eso o escribirlo. Y entonces, pues, o sea, y así ya salió, ¿no? Por una idea de que cuando estaba morro, dije, ¡ah, pues así me voy a poner! Y chique su madre y así me puse. Y pues ahora es lo que tengo que cargar porque, pues, por ejemplo, el correo que uso tiene escrito, entonces voy al Chedrago y me dicen, ¡eh, cuál es su monedero del ahorro! Entonces ya no tengo que decir, pues te lo di, toma lo no. O, por ejemplo, me pasó algo muy cagado que hace poco fue mi cumpleaños. Y en el pastel escribieron así como, ¡feliz cumplemos! Entonces, este, lo escribió mi novia, pero estaba mal escrito también. Entonces, ya te acostumbras, ¿no? Pero de ahí salió, de ahí salió. No se pongan nombres tan chicos. Tienes toda la razón. Porque yo cuando jugaba Halo en el 360 me puse FNAF 4543 y no me lo pude cambiar. Sí, ¿no? O sea, imagínate que le tienes que explicar eso al del INE, ¿no? Que te pienso, pero... Decido, no, pues me llamo Carlitos 4000... Parabaja XX. Sí, piénsenlo bien o tengan un correo de adulto. Que yo debería de hacerlo, pero si me da huevo la neta. Entonces, que se chinen los demás. Ah, huevo. Es eso. ¿Por qué te empezó a interesar Halo? Porque subías Pato Aventuras y todo, pero pues subías con fondo de Halo 5, de partidas y todo eso. ¿Por qué te empezó a interesar Halo? Claro. Pues, mira, o sea, fue más como un tema, no tanto de que me gustara como tal el videojuego. Fue un tema de que me gustaba la creación de contenido y no sabía de qué contenido hacer, ¿no? Entonces, yo decía, no, pues es que me gustaría hacer como un contenido de videojuegos, ¿no? Y entonces, pues ya me ponía a jugar y la verdad nunca he sido como un vago para los videojuegos. O sea, nunca fui de que el morro que te iba a jugar de maquinitas o el morro que tuvo consolas como desde chiquito, ¿no? O sea, fue como... Nunca fui como vago de los juegos, pues. O sea, fue como... Como un día me compraron un Xbox y de todos los juegos que tenía para jugar, de que Gears, de que Call of Duty, de que Halo, fue en el que era menos peor. Entonces, fue como... O sea, me clavé con el juego porque, o sea, era el que más o menos podía jugar. Y, pues ya, o sea, después fue como una cuestión de, pues, voy a hacer contenido de este juego porque es en el que soy menos malo. Y, pues, está chido, ¿no? O sea... Y, pues ya, o sea, básicamente fue por eso. No fue porque yo dijera, no mames, me maman los aliens y las guerras espaciales. Y todo ese pedo, o sea, fue en el que era menos malo, ¿no? O sea, digo, ya después jugándolo, pues, o sea, me gustó la meta, o sea, de que, ah, pues está chido las armaduras y está chida como la historia como tal del juego, ¿no? La historia principal. Este, me pareció cool, pero en un inicio fue por eso. O sea, que elegí como ese juego. Órale, no, no me sabía esa porque si yo veía los videos y decía, oh, seguro le gusta mucho, sabe mucho de lore, no sé qué. Es que, ah, pues, no soy, no soy bueno, no soy tan malo. En esto vamos a ponerlo. Ajá, o sea, fue más por eso. O sea, y, y, pues, ya jaló y me decía, ya, de esto a la verga. Este, pero no, o sea, a mí me pasó algo muy cagado porque, por ejemplo, cuando, cuando conocía, a otros creadores de contenido ya más clavados como, como el blog, como, como el catar y esos güeyes. O sea, los güeyes así de que tenían pláticas de que, no, güey, es obvio que el chinguisior gana, este, 30 mil pesos al mes, güey, por su caro. Y yo, como, güey, cállate el hocico, ¿qué es eso? O sea, y, pues, o sea, yo no sabía nada, ¿no? O sea, realmente, cosas así de que, de que, de que subía yo en videos, o tal, o eso, son cosas que son fáciles de encontrar en internet, cosas que estos mismos güeyes decían, no sé, yo, 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 como una repopilación, y las contaba de manera cagada, güey. O sea, no es como que yo fuera el experto, o así. O sea, realmente no tengo idea más de lo que sale en el juego, ¿no? O sea, en las cinemáticas y esas mierdas. Yo qué verga voy a saber de cuántos pitas tiene el alien o esas madres que saben esos güeyes. No tengo idea, güey. Ajá, entonces fue... pues eso fue, o sea... Ok, un poco desilusión. No pasa nada. Disculpen, disculpen la desilusión, pero pues así son los... Digo, realmente no sé a cuántos de los creadores de contenido de ese juego en específico les siga mamando el juego como tal. O sea, porque digamos ya es como... la popularidad del juego ha bajado bastante, ¿no? Entonces, a lo mejor y es... o sea, no sé, yo pienso. A lo mejor ya es algo más porque es lo que ya están acostumbrados a hacer o ya están tanto en ese nicho que ya es imposible salir, pues. Entonces, podría ser, no sé, yo imagino. Ok, interesante, interesante. Ok, hablando de creación de contenido, personalmente, ¿cuál ha sido tu video favorito? ¿Video favorito? ¿Que yo haya hecho? Que usted haya hecho. Ah, shit. Este... ¿Video favorito? Pues, es que como tal no tengo uno favorito. O sea, hubo varios que disfruté como hacer. Por ejemplo, hay un miniclipsito porque yo solía como meter como miniclips de cosas cagadas antes de que empecé el video. O sea, entonces, algo que me gustó hacer mucho, por ejemplo, fue cuando hice una reunión en Bellas Artes. Este... fue un güey de la nada vestido así como mazo cheto. De que llevaba de que tres maletas con todo su traje y así, ¿no? Entonces dije, güey, vamos a hacer algo bien claro. De que mazo cheto es, digo, como caminando por la calle y viendo la reacción de la gente, ¿no? Y así, o sea, una señora se puso a bailar con ese güey. Y entonces fue, o sea, disfruté mucho hacer esto. O sea, tanto como por la anécdota como por cómo quedó como el resultado. O sea, ese clipsito creo que lo recuerdo así como con cariño, pues. O sea, que dije, no mames, qué chido que sirvió ese pedo, ¿no? Sí, es que tienes toda la razón. Porque, pues sí, al inicio de todos tus videos, pues ponías dos señores platicando y les ponías como una plática pero bien pendeja, ¿no? De cariño, así que... Sí, algo súper fuera. Ajá, súper fuera, súper fuera del video. Pero, no sé, o sea, me gustaban mazo esas pendejaditas, ¿no? Antes del video. Y creo que ese en específico me dio mucha risa y disfruté mucho como hacerlo en el momento. Estuvo muy cool. ¿Cuál ha sido tu aventura favorita? ¿Cuál recuerdas con más cariño? Estoy entre... Yo creo que la del cine, güey. O sea, es que en realidad todas mis anécdotas, o sea, yo valoro como mucho las anécdotas, güey. Porque, o sea, el hecho de que te pasen cosas te hace... Yo siento que te hace una persona interesante, güey. O sea, el hecho de que tengas cosas que contar con otra persona. Y decir que, güey, también me pasó esto bien, bien claro, ¿no? O sea, como por ejemplo lo del jefe maestro. O sea, son cosas únicas, ¿no? O sea, que no tienen valor. Entonces, pues, todas mis anécdotas me gustan un chingo. Pero en cuanto a YouTube, yo creo que la anécdota de cuando unos chacas nos secuestraron en el camión de la escuela. Yo creo que es esta chida porque fue... No me acuerdo si la primera o de las primeras que conté. Que fue como que, ah, a la gente le gusta que le cuenten mis anécdotas, ¿no? Entonces, sería como entre esa. Y la otra que pegó un chingo fue de cuando me asaltaron por andar jugando Pokémon GO. Esa como que pegó bien, cabrón. Entonces, yo creo que esas dos serían como en la chida. Ok, aquí empieza la funa. Vayan abriendo Twitter, por favor, señoras y señores. ¿Por qué dejaste de hacer contenido en Internet? Digamos que la cosa fue así. Después de que yo salí de la prepa, pues, evidentemente entré a la universidad, ¿no? Entonces, pues, nada, o sea, dejé como de tener tanto tiempo. Dejé de tener como tanto varo como para meterle de que, pues, ya sabes, de que comprar las skins o comprar el gold o tal. Y, pues, lo que me dejaba YouTube en ese entonces con la net por toda la que estaba, no era realmente rentable, ¿no? Como para seguir. Y nunca he sido como una persona que me guste como pedirle dinero como a mis papás, así de que, eh, dame para el juego, dame para el esquino, eso. Entonces, eso es algo que me daba pena, ¿no? Entonces, por ese sentido, no era ya rentable ni en cuanto a tiempo ni en cuanto a varo, ¿no? También empecé a notar que, pues, la gente empezó a perder como interés como tal en el juego, ¿no? Y, o sea, verga, mi canal realmente el contenido era de, pues, de ese juego en específico, ¿no? Entonces, dije, verga, pues, o sea, la gente está perdiendo interés, este, está dejando de ver como, como este, este barro, este tiempo. No hay como, o sea, yo no le veía ya como mucho futuro como tal a seguir creando contenido de, de, de ese tipo, ¿no? Entonces, dije, wey, pues, ¿qué puedo, qué puedo hacer, no? Entonces, me junté con, con varias personas como de la uni, como que nos gustaba la música y esas cosas. Y dije, ah, pues, a lo mejor dándole por ahí, eh, puedo seguir creando otro tipo de contenido que sea como más rentable en cuanto, en cuanto a tiempo y cuanto a varo, porque, pues, obviamente, estos weyes los veía a diario, ¿no? Entonces, no me tenían ni que trasladar ni a ningún lado, no tenía que comprar suscripciones para cosas y cosas así. Entonces, este, para mí era mejor. Bueno, digo, como que al hacer el canal tan de nicho, pues, ya, ya, como que no fue tan bien recibido ese, 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 ese proyecto. Pero yo estoy muy agradecido con ese proyecto porque me trajo cosas más interesantes después. O sea, gracias a, a, a todo este camino que hice tanto como en los videojuegos como en la música, tuve como los contactos y la, la credibilidad y los medios como para llegar ahorita a lo que estoy diciendo. Que es por eso que te digo que, que no he dejado de crear contenido. Porque realmente mucho del contenido que ve la gente en internet, eh, ha pasado como, como por mí. O sea, he trabajado para muchos youtubers en, en México. No, 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 no tanto frente a cámara, pero en, en la parte de atrás, en producción, en realización, en diseño, en, en muchas cosas. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en, en una de las agencias como más importantes de, de, pues sí, ya, de, de celebridades web, llamémosla, de, de internet, ¿no? Entonces, es una agencia que tiene talentos o, o youtubers o tiktokers grandísimos, ¿no? Entonces, yo estoy atrás de, de muchos de esos contenidos. En, en su creación, en organizarlos, en, en grabar, en, en, incluso campañas publicitarias también. O sea, de que sigo creando contenido por internet. Lo sigo haciendo porque es algo que, que, que amo, que en realidad me gusta. Por lo que empecé a hacer videos, como te decía al principio. No fue tanto por el videojuego, por, porque, por crear contenido, porque me gusta hacer cosas en internet. Entonces, pues yo sigo, yo sigo aquí, pero ya en cosas como un poquito más serias y como detrás de. Sí. Porque, no sé, de cierta manera también me gusta un poquito más estar detrás de, o sea, está muy chido como, como ser, ah, yo voy a ir a ver los videos y que te pidan la foto y que, eh, en, 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 la monetización y la verga. Pero, o al menos así yo lo veo, estando detrás no tienes como una fecha de calucidad o al menos esa te la das tú. Al final del día, un, un, una persona que está enfrente de la cámara, eh, caduca, pasa de moda. Este, eh, tiene altas y bajas, puede, eh, o sea, ya ahorita, por ejemplo, en un minuto puede ser funado en Twitter, como dice, y se acaba todo. En cambio, estando de este lado, eh, o sea, puedes trabajar en esto el tiempo que quieras. Es prácticamente invisible, ¿no? Claro, y, y al final del día, a lo mejor, y, digo, ya depende de, de, de qué hagas, ¿no? Pero hay gente que, que está detrás que es mucho más importante incluso que, que las mismas personas que están adelante. Entonces eso me llama muchísimo más la atención que, que como tal estar frente de, o sea, no sé si me explico. Me gusta estar frente de, está chido, pero, pero creo que el trabajo que hay detrás es, es más interesante. O, al menos, para mí es más interesante. Ok, es un gran punto de vista, porque justo, pues, eh, lo poco que has llegado a subir a Instagram, eh, stories, o, o, en las redes sociales, ha sido precisamente que, ah, pues estás trabajando justo hace, no sé, una semana máximo. Estabas subiendo ahí como que un cámara rápida de que estabas ahí editando una imagen, y, y todo eso. Ajá. Está muy interesante. Sí, 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 o sea, no sé, es como, a mí en lo personal se me hace más interesante, eh, como que tiene más chiste, como que tiene más, más ahí como saborcito, más, más carnita, eh, la parte de atrás, porque aparte, o sea, el chisme es increíble, o sea, eh, hay, hay cosas como, como, bien, no sé, no sé, como más ricas atrás, pues, que, que adelante. Digo, y además está la, la ventaja de que puedes salir con toda tranquilidad a cualquier lado, de que, porque llega un momento en el que se sale de control, o sea, seas quien seas, llega un momento en el que, pues, a lo mejor, o sea, me pasa con, con gente de aquí que, que no pueden ir al, 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 al súper en el día, porque es imposible para ellos, ¿no? O sea, no digo que para mí lo fuera en ese entonces, pero, o sea, no me gustaría haber llegado como a esas cosas, ¿verdad? Claro. Prefiero más como, como esta onda de, de acá atrás. Ok, continuamos el hilo de la funa. ¿Qué pasó con Sáquenme de mi pinche casa? Ah, ok, pues, nada, eso fue una cosa como, como de pandemia, de que vi, de que, ay, la gente hace podcast y así, y dije, ah, pues, yo digo mucho que el de cada uno seguido, entonces, este, fue como, como un proyecto, ahí, de, de, que tuve en pandemia, como pasear para no aburrirme, eh, y pues, ya, lo, 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 lo estuve, lo estuve haciendo un rato, eh, pero después, este, pues, llegó como, como ya chamba y esas cosas, y entonces, este, pues, pues, prioridades, mano, o sea, eh, no, no quiero decir que mis proyectos no sean, no sean prioridad, pero, eh, pues, de repente hay decisiones de adulto que hay que tomar y, pues, al final del día, pues, también me gusta comer, ¿no? O sea, me gusta hacer, 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 hacer mis proyectos, pero también me gusta, eh, comprarme chingaderas y vivir, entonces, este, nada, o sea, fue, fue más que nada eso, pero, pues, eh, como tal, el formato de podcast me gusta mucho, creo, creo que, creo que, es como, como ver el YouTube de antes, de que alguien sentarse y hablar, y hablar, y hablar, y hablar cosas de, de cómo, de cómo piensan, de, de tal, ser, ser cagado, este, y ya, o sea, me recuerda mucho a videos muy viejitos, como, de, de la época de Guavino y Rubén TV, de todo eso, de esos blogs que hablaban de un tema, así se me hacen los podcasts y por eso me gustan mucho, porque se me hacen como muy el contenido de antes, eh, que, no sé, me gusta. Aparte, las políticas y eso, me gustan mucho, soy bien chingoso. ¿Algún día volverá? Sáquenme de mi pinche casa. Uy, ese efecto, sí, este, pues, sí me gustaría, o sea, realmente me gustaría como hacer algo, o sea, me vale ver si me va bien o no, pero algo, algo como propio, ¿sabes? O sea, pero, sí, justo es como, como también, es una cuestión ahí de organización y tal, es más como esa banda. Ok, nice, estaré esperando. I will wait for that. Sí, está bien chido, la neta. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué fue de cabeza de pan? Ah, pues eso, eso, ahí sigue, o sea, ahí siguen las redes, como, como, como vi que no fue como tan bien aceptado en ese canal, lo único que hice fue como agarrar lo que servía y migrarlo a otro lado. Eh, como, como mantenerlo como independiente a, este, y pues ya, lo que sucede, algo muy curioso que sucedió con eso, fue que la gente que, que me ayudaba para, para hacer los memes, para hacer las publicaciones, para todo eso, pues me la terminé jalando a mi equipo de trabajo de, de mi chamba, o sea, porque es gente que, tanto que yo le enseñé buenas en las cosas, como gente que me confío, como tal, y, pues también como, pues al final sentí yo que tenía como, como la deuda, ¿no?, con ellos de regresárselos de alguna manera, porque, pues obviamente no, no había barro para pagarles, así de que, güey, hiciste unos memes, te voy a pagar tanto barro. Eh, entonces para mí era como, como una manera de regresar, como el tiempo que me dieron de alguna manera, ¿no?, en este caso, con chamba, este, obviamente ya pagada y todo, ya algo formal, este, pero pues eso pasó, o sea, no hay equipo, porque el equipo que estaba lo traje a trabajar conmigo, entonces eso fue lo que pasó. Pero, pero ahí sigue, o sea, ahí siguen las publicaciones y, y veo que ahorita el humor como que evolucionó algo más trashy, como algo, este, así, posting y esa mierda, y justo lo que, lo que hice yo con Cabeza del Pan está funcionando bien ahorita, o sea, me llegan notificaciones de que, gente compartiendo los memes que hice yo hace un chingo de tiempo, este, porque van muy bien como con el humor de esta época, o, o tal, o sea, hay, hay, hay un canal ahí en el que yo grababa como canciones de, 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 como las más famosas de los artistas, ¿no?, y las subía en vivo en, en, en un canal, y, no, no, este hinche canal así tiene, eh, treinta mil tantas vistas por video, este, sin promocionales ni nada, o sea, o sea, y siguen llegando, y siguen llegando, entonces, ahí ya está. Todo bastante bien. En algún momento puede, puede volver, lo veo muy factible. Nice, a, 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 vamos a estar esperando todo ese pedo, ahí vamos a andar. Sí, principalmente porque, o sea, como que esa onda de, de la música está muy pegada con, con la onda de influencers, de creadores de contenido, o sea, hay mucha gente que trabaja en, 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 en la música, que trabaja igual con influencers, o sea, como que se comparten, o sea, como, como la misma gente como que está pegada, entonces, eh, pues, eso me hace facilitar, como conocer gente y tal, que trabaja en el medio, que, pues, ya, a lo mejor no podemos facilitar ir a un concierto gratis, ¿no?, o cosas así. Entonces, es como, como, algo más factible que, que sucederá. Nice. Ok, ya son las últimas preguntas. ¿Qué hacías para inspirarte cuando hacías videos? Para, ok, eh, depende, porque, por ejemplo, yo, 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 yo los dividía como, como, como videos gancho, y videos de autor, o así yo les llamaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, los videos gancho, por ejemplo, me ponía yo a pensar así como de, wey, pues, es que, eh, ¿qué, qué cosa le puede llamar la atención a la gente? Como, para que alguien que no me conozca, o no importando quién sea yo, entre a ver el video, ¿no? Entonces, me ponía ahí así como, hacer una investigación, hacer como de temas ahí medio morbosos, y, este, después ya hacía un guión y los hacía. Eso era como más estructurado, ¿no? O sea, como más pensado para que funcionara. Eh, y ya los videos más como de, de autor, pues, era como, como fuera saliendo. O sea, realmente yo, yo utilizaba mucho la, la improvisación, porque mi forma de aprender como a hablar o a comentar frente a cámara, fue de que cada que me iba yo en el camión, en el metro, a algún lugar, iba hablando yo solo. Entonces, o sea, mucho, mucho de eso fue, fue improvisación, de que, de que me salía así, de, diciendo pendejadas. Obviamente, tenía yo un chingo de, de trabajo de cortar y de edición, pero, pues, así, o sea, o sea, o sea, de cosas que, que, que iban saliendo en el momento. Y, pues, ya siento que quedaba como muy natural y quedaba como muy espontáneo, no sé. Así era como, como, como lo hacía. Ya ese era como mi proceso creativo al respecto. Oh, sí, la verdad es que tienes toda la razón, porque justo, pues, los, las patoaventuras, por poner un ejemplo, pues, era como de que, pues, te sentabas y te ponías a hablar, y te ponías a no sé qué y no sé cuánto, y estaba bastante chido porque era improvisado, y era, pues, eso era como que el chiste, la improvisación, y que salía, la verdad, muy cagado todo eso, estaba bastante chido. Sí, o sea, básicamente yo me sentaba a platicarme a mí mismo lo que me pasó, y decía cosas cagadas, ¿no? O sea, al final de que los videos duraban, no sé, unos 15 minutos, pero, o sea, el material entero duraba una hora. Hay muchas cosas que quedaron fuera, ¿sí? Porque, pues, decía muchas pendejadas, ¿no? Y de repente, hasta yo mismo decía, no, no, mames, esa mierda que... O de repente, ya editando esos videos, se me ocurría, güey, esto podría quedar verguísimo aquí. Entonces ya me paraba de editar y lo grababa, ¿no? O tal. Entonces, o, por ejemplo, las cosas que ponía yo al inicio, muchas veces las grababa después porque se me ocurrían después, y por eso, o sea, eran como aparte del video, como un bonus, no sé, como algo así, porque así era como salían. Sí, justo, como un pequeño extra. Ajá. Sí, así era como salían. Ese era mi proceso. Nice. Ok. Y en esta cuestión que tú comentas del trabajo, ¿qué es lo que haces para inspirarte para trabajar? Pues, nada, o sea, creo que cada quien tiene sus métodos, pero, por ejemplo, algo que me dijo un profesor que siempre traigo como en la mente, un profesor de la universidad, fue de que, güey, o sea, si un cliente te pide algo, no vas a estar esperando a que baje la musa de la inspiración para que tú le resuelvas su problema, ¿no? Entonces, siempre se te debe de ocurrir algo, ¿no? Entonces, pues, muchas veces es cosa de sentarte y concentrarte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en este caso que estoy haciendo un nuevo tipo, pues, me gusta como sentarme, investigar como qué cosas hay relacionadas a lo mejor al nombre o lo que sea, este, como qué cosas se me vienen, qué conceptos se me vienen a la mente, ¿no? En cuanto a al nombre o a lo que hay que dar como a representar de la marca o de la persona o lo que sea, entonces, ya como teniendo esas bases solitas, se te van viniendo como las ideas y ya vas haciendo como tu proceso creativo, ¿no? O sea, tiene que ver mucho también con que tengas claro qué es el resultado que quieres, o sea, a qué es a lo que quieres llegar, ¿no? Porque si no tienes como esas bases claras, es mucho más difícil que se te ocurra. No te digo que no se te va a venir una idea, ¿no? Pero, pues, mientras más claro tengas el panorama, mejor vas a tener como las ideas acá para resolver el problema que tienes, ¿no? Entonces, es como lo que yo hago. Hay veces que se tarda más, hay veces que se tarda menos, pero es lo que pasa. También cómo platicar, cómo compartir ideas, eso también funciona mucho. También el hecho, precisamente, de que tú te obligues como a salir, a platicar con gente, a vivir experiencias, eso al final del día como que afecta en tu persona y en lo que piensas, y al final del día se refleja como en tu creatividad y tal. O sea, es como un conjunto de muchas cosas el proceso creativo de cada persona. Yo creo que es como muy personal, es el proceso, pero yo así, es como lo manejo la mayoría de las veces. Claro. Tienes toda la razón porque, por ejemplo, no sé lo que tú comentas de que te piden un logo para dos días, ¿no? Faltan dos días para que tú entregues el logo. Entonces, como de, ay, espérame, unos cuatro días en lo que me agarro inspiración. Claro, no puedes decir, no puedes hacer eso. Sí, no puedes decir, ay, es que, ¿sabes qué? No se me ocurrió nada, a lo mejor tu proyecto puedes perder otros dos días, lo que se me ocurre algo, ¿no? No, o sea, es como, si te dedicas como a algo que tenga que ver con la creatividad, tienes que... Echarle... No puedes decir, no se me ocurre nada, porque a eso te dedicas, ¿sabes? O sea, y, pues, creo que mucho tiene que ver con eso, con tener las cosas claras, con que todo esté claro en mi cabeza, o sea, y con tener un buen acervo cultural de todo, o sea, de música, de gráficas, este, visual, este, de todo, todo, sea bueno, sea malo, o sea, ver la Rosa de Guadalupe te ayuda a lo mismo que leerte un libro de et filosofía, o sea, todo suma al final, ¿ok? ¿Qué piensas de tu comunidad? Pues nada, o sea, creo que ahorita ya, o sea, muchos crecieron y realmente ya tienen otras ocupaciones o tal, o sus intereses son otros, ¿no? Pero durante el tiempo que estuve, como tal, creando contenido, para mí, pues, era muy chido, o sea, yo creo que era, o sea, como que apoyaban, como que apoyaban chido, eran personas muy cool, al menos, por ejemplo, la vez que hice la reunión, o sea, eran personas que no eran como nefastas, ¿sabes? Porque luego hay como gente que es muy rata, o gente que es como, pues sí, como, no sé, incómoda, pues. Pero ya sabes que los conocí, o cuando me encontraba gente así de que en las expos, en los eventos y esas cosas, siempre tuve como súper buenas experiencias, fueron como muy cariñosos siempre, y como cool, como que cagados, como que agarraban el pedo. Yo, por ejemplo, esa vez que fue lo de la reunión, nos subimos a jugar a la frikiplaza y así de que había alguien que no traía como tanto valo para jugar, y alguien dijo, no, no te preocupes, yo te pongo, o así. O sea, como chido, ¿sabes? O sea, eran personas cool, o sea, buenas personas, pues. Entonces, nada, yo bien contento con eso. O sea, guau, me imagino, porque sí, o sea, precisamente lo que tú hacías anteriormente era, pues, eso, como que cotorreo, no sé qué, no sé cuánto. No, de que, ah, este, el día de hoy vamos a ver. O sea, no, o sea, era como cotorreo. Muy, muy chido, ¿sabes? Muy, bastante cálido. Y, pues, por lo tanto, la gente que te veíamos, pues, muy cálidos y todo ese pedo, me imagino. Sí, estaba bien chido, la verdad. Gente muy cool y muy amable. Y creo que eso estaba bien chido porque al final era como de... Yo en mi pelo, ¿sabes? O sea, y ellos también como que en el pelo de acá y ya. O sea, todo cool, todo chido. Lo único que a lo mejor me... O sea, no me gustaba tanto era que de repente había como niños muy chiquitos. Y yo decía muchas, muchas cosas horribles. Entonces, era así como que era como el chale, ¿no? Pero, pues, al final del día los niños chiquitos somos los que mantienen YouTube vivo. Entonces, pues, nada, eso. Sí, de que llegaba. A ver, ¿vele a decir a tu mamá, puto? A ver, dile. No, o sea, llegaron señores que me llegaron a decir, oye, es que mi hijo dice muchas gracias. Porque ves tus videos así, yo de señora, pero es que también, o sea... Sí, también. Estos son los panillos, o sea, estos son para adolescentes, ya. Y, o sea, llegó a pasar eso. A la madre. ¿Qué le dirías a tus fans que están viendo este video? No sé si quedan vivos, pero si están, pues, nada, o sea, que muchas gracias desde que, por dar como ese apoyo cuando yo lo hice. Ahorita, pues, yo ando como en otro rollo y tal, pero, pues, nada, o sea, si alguno de ellos como se decidió como por la onda creativa y tal, pues, pues, nada, que le echen huevos, que, pues, si eres bueno en lo que haces, siempre va a haber un lugar para ti, ¿no? Este, y, pues, nada, o sea, que se puede, se puede vivir de YouTube y de redes y esas cosas, si es lo que quieren, este, tanto frente como detrás. Y, pues, ya, que espero hayan crecido bien y no sean el monstruo de Catepec y la gente. El monstruo 2.0. Ajá, sí, no, pues, espero que ninguno de si no se vea el salido de Evo y si no estaría horrible, pero, pues, sí, sean buenas personas, buenos adultos. Ok, y, por último, ¿podrías mandarle un saludo a mi primo? Se llama Uriel. La verdad, él y yo vemos los videos desde hace mucho tiempo, desde hasta el año del caldo. Ok, este, pues, saludos a Uriel, que a lo mejor ya tiene hijos o ya está pensionado o algo así, porque ya tiene mucho tiempo de eso, pero, este, saludos a el primo Uriel. Este, y, pues, ya, o sea, chido Uriel. Espero, espero tampoco sea un asesino seriano o algo así. Muchas gracias, Mosk, por acceder a la entrevista, la verdad, como ya dije anteriormente, yo veo tu contenido desde hace mucho tiempo y desde ya hace muchos años hasta lo actual, ya estoy muy actualizado en todo ese tema. Qué bueno que te esté yendo bien, qué bueno que estés haciendo lo que te gusta, ok, qué bueno. Y te sigo haciendo mucha suerte y feliz cumpleaños atrasado. Hay muchas gracias por ambas cosas. Este, nada, aquí voy a andar hasta que me mueras o me maten alguno de los dos. Este, pues ya, eso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, gente, por ver esta entrevista, la verdad. Voy a llorar, güey, voy a llorar. Muchas gracias por ver esto, gente. Se los quiero un chingo. Muchas gracias, Mosk, por acceder. Nos vemos en otra entrevista, video o lo que sea. Adiós. Eh, huevos en mi video, huevos en mi video. Ay, güey, no. Güey, vamos a empezar eso, güey.